bien hoy estamos de boda pero esto no impide hacer el vídeo tenemos el pueblo de caravaca de la cruz detrás y bueno hablemos de venezuela ayer hablaron nuevamente de manera sincronizada una vez más eric prince también iván simonovic y maría corina machado maría corina machada además muy vehemente diciendo que no sabe qué es lo que tiene que pasar para que el régimen definitivamente que se vaya no sabe mejor cuándo va a pasar pero que maduro no tiene elección eric prince dijo que básicamente nicolás maduro no tiene opciones porque y donald trump ha dicho que va a buscar la paz con aquellos que quieren la paz pero desde luego va a luchar en contra de aquellos que no la quieren y sobre todo aquellos que contribuyen al narcotráfico elemento muy importante y finalmente iván simonovic que vuelve a dar este ultimátum a nicolás maduro a partir del 10 de enero que es el día de la juramentación si no se juramenta el mundo gonzález urrutia entonces podría pasar cualquier cosa a nicolás maduro todo está listo alrededor de esta fecha o posterior pero da a entender que maduro no tiene opción tiene que negociar y para negociar tiene que hacerlo antes del 10 de enero de no hacerlo entonces ahí sí que podría recurrir a la fuerza la oposición utilizando los recursos de blackwater de eric prince pero claro aquí yo creo que realmente maduro está cada vez más solo y no le queda la otra opción que la de negociar porque digo esto porque él la administración de trump va a subir la talla sobre la captura a 100 millones de dólares ya lo dijo rick scott el senador que ha sido que ha sido reelegido por los republicanos que en el día de la reelección también estaba con iván simonovic y los dos los celebraron por tanto si se sube la talla sobre la cabeza de nicolás maduro puede pasar algo muy importante que dijo eric prince que es que alguien con esa cuota tan suculenta podría decidir traicionar a maduro entonces maduro está contra las cuerdas o negocia la salida o posiblemente tendrá posiblemente podría verse traicionado por alguien muy cercano y quién puede ser ese alguien muy cercano estamos hablando de la primera plana dios dado cabello estamos hablando de los hermanos rodríguez o también podría ser porque no valadimir padrino tiene que ser alguien muy cercano a nicolás maduro que tenga la opción que tenga la como se dice la autoridad y la posibilidad de viajar de comunicarse con los americanos sin despertar ninguna sospecha por tanto yo considero que efectivamente también hay otro aspecto importante y es el hecho que esas personas sobre esas personas también podría haber un intento de captura una talla sobre su captura y esto podría suponer un elemento importante un elemento que podría llevarles precisamente a traicionar a maduro y buscarse así ellos la impunidad es decir el discurso aquí podría ser me voy a mover porque van a venir coches que se van a para que van a aparcar por aquí podría ser la cuestión la siguiente gente como los hermanos rodríguez traicionar a maduro a pacto de que ellos puedan conservar determinados bienes y vivir bien en otro lugar no incluso podría ser porque no el mismo diosdado cabello que decida traicionar a maduro en la eventualidad de que de que maduro no negocie con el régimen porque porque de no negociar maduro con el régimen con la administración trump porque porque de no negociar maduro con la administración trump en la eventualidad de caer el régimen que les ocurriría a ellos alguien de la primera plana alrededor de nicolás maduro quiere preservar su libertad y estoy convencido entre ese grupúsculo de psicópatas que puede haber alguien que estaría dispuesto a traicionarle con el fin de pactar con eeuu su impunidad pactar con eeuu con eeuu y me está faltando la voz pactar con eeuu en conservar todos sus bienes y poder hacer su vida en plena libertad en el futuro no y por eso que digo que nicolás maduro no tiene opciones porque de no negociar al elevarse tanto a la talla sobre su cabeza alguien podría negociar por él y entonces el acabar muy mal pero bueno me gustaría saber qué es lo que opinas tú sobre este razonamiento crees que es verosímil crees que esto podría pasar y de pasar quienes de las personas más cercanas a nicolás maduro podrían ser aquellos o quién podría ser aquel que le traicionaría yo pienso en los hermanos rodríguez porque porque son aquellos que primero se pueden salvar los dos y segundo son aquellos más arrinconados y son los que podrían perder más arrinconados debido a el poder creciente que ha ido cogiendo que ha ido administrando el mismo dios dado cabello en las últimas semanas últimos meses pero también podría ser el fiscal sab porque no en fin podría estar alguien de ahí merodeando que al final le traicione yo creo que los hermanos rodríguez podrían ser aquellos que podrían perder más y aquellos que a perder más en la eventualidad de que maduro no consiga de que maduro sea capturado y que por tanto ellos también tengan que pagar alguna consecuencia y son aquellos que podrían ganar más viviendo en otro sitio en otro lugar libremente y sin problemas hay que considerar que del si rodríguez tiene buena relación con muchos países por tanto podría encontrar cualquier país donde ubicarse y ubicar también a su hermano no sé tú qué opinas te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo